Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Esta tarde que es el 23 de junio del 2020. Buenas tardes. Bienvenidos a este 23 de junio de 2020. Me da gusto estar otra vez con ustedes. No tengo mi B8, ni tengo, bueno, tengo, sí, tengo café aquí. Pero más que todo tengo un vaso de agua bien fría, que es lo que necesito en este momento. I'm glad to be with you today. I do have my coffee cup. I haven't quite finished my coffee yet today, and I've got this nice cold glass of water, which I really need. Glad to see everybody today, and glad to be with you. Dios te creó para experimentar un gozo que te libera y que te da poder al estar en su presencia. Dios te hizo para encontrar una profunda, empoderada, liberación en su presencia. La noche antes de morir, Jesús dijo a sus discípulos, Les he dicho esto para que tengan mi gozo, y así su gozo sea completa. Jesús dijo la noche antes de morir, Tú ves a Jesús como alguien gozoso. ¿Imaginas a Jesús como alegre y gozoso? Él era gozoso. Si no, sus discípulos hubieran dicho, No, Jesús, sabes que tú eres bien gruñón. No. Do you think of Jesus as a joyful person? He was. On the one hand, yes, he was the man of sorrows, but that was mostly because of the end of the cross, the time of the cross. But he was a joyful person. If not, the disciples would have said, No, Jesus, we know that you're grumpy. We know that you're grumpy. Vivimos en tiempos difíciles. Todos enfrentamos diferentes pruebas en este momento, pero eso no implica que no podamos encontrar gozo. De hecho, necesitamos el gozo más en este momento. We live in difficult times, but that doesn't mean we can't find joy, and in fact, we need joy even more in these times. Jesús dijo esto, esta declaración, en el momento más oscuro de su vida. Tal vez el momento más oscuro de la vida de sus discípulos. Y en un sentido, el momento más difícil y oscuro de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo que las tinieblas estaban reinando. Jesus said these words about joy, the joy of following Him and obeying Him, at the darkest moment of His life. Probably the darkest moment of His disciples' lives. We could even say it was the darkest moment in history. Why? Because Jesus Himself said that darkness was reigning that night. El diablo estaba suelto y haciendo de las suyas. Él había susurrado en el oído de Judas traicionar a Jesús. Y dice que al tomar los pasos uno tras otro en este camino, Judas dice que después, en un momento, Satanás entró en él. Jesús dijo que el diablo venía por él mismo, venía por Jesús. Jesús dijo que el diablo había pedido zarandear, sacudir a Pedro y a los discípulos. Las tinieblas estaban reinando en ese momento. Jesus said that the devil was loose that night. The Bible describes how the devil had planted the idea of betraying Jesus in Judas' ears. And as he took more and more steps, it says that the devil actually entered Judas. Jesus himself said that the devil was coming for him, the prince of this world. And he said that the devil had asked to shake Peter and shake the disciples with the idea of destroying them. It was the moment when darkness was reigning. But at that moment, Jesus chose to talk about joy. The joy of a life, focus on Jesus, the joy of a life, following Jesus, obeying Him, loving Him, living in God's presence. En ese momento tan oscuro, Jesús tomó un momento para hablar del gozo. El gozo de una vida siguiendo a Jesús, obedeciéndole, creyéndole, viviendo en la presencia de Dios. When was the last time you shouted for joy? When was the last time you jumped for joy? And probably, we can all probably think of a time at a sporting event, you know, we're watching our favorite team play soccer, football, whatever, our kids' soccer teams, and we're jumping, we're saying, yay, we're shouting for joy. And that's, we can do that with God because we're so excited about who God is and what He is. ¿Cuándo fue la última vez que gritaste de gozo o que saltaste de gozo? Seguro que en algún momento, cuando viste a tu hijo anotar un gol, cuando viste a tu equipo ganar o anotar o hacer una jugada buena, gritaste hasta saliste de tu asiento y brincaste y está bien. Ese mismo, bueno, un gozo todavía mayor y más profundo podemos experimentar en la presencia de Dios por quien es Él. Yo te invito este día a gritar y a saltar y cantar y a alabar a Dios con gozo. I invite you to jump for joy, to leap for joy, to shout for joy, to lift your voice and sing and praise God. Today, today, people might look at you and think you're crazy, but today. Yo tengo diferentes listas en la aplicación de Spotify y tengo, mi favorita es una que tiene el nombre Celebrar. I have different lists on Spotify, but one of my favorite lists, probably the one I use the most is one called Celebrate. And it's just a collection of joyful, exuberant songs celebrating God joyfully. Es una lista de cantos gozosos y alegres, perdón, celebrando con gozo en la presencia de Dios. Anoche me acosté con un dolor de cabeza terrible y tremendo. Durante mi vida he sufrido en muchos tiempos con dolores de cabeza, no migrañas, parece que no son migrañas. Yo sé que algunos de ustedes sufren de migrañas. Mis dolores, por lo general, yo creo están más relacionados con congestión o con estrés, pero pueden ser horribles. A veces duran dos o hasta tres días, vienen y van y más, peor en la noche. Last night I went to bed with a horrible, terrible headache. Throughout my life I've had, suffered with headaches, pretty severe headaches at different times, sometimes lasting for two, three days. They're not migraines. I've been to the doctor and they're not migraines. I know some of you suffer with migraines and that's a whole different level. But mine are probably more stress and sinus related. I could feel the congestion last night. Y muchas veces cuando me da un dolor tan fuerte y no puedo dormir y siento náuseas, no solo siento el dolor y el malestar físico, sino empiezo a sentir como una oscuridad, una nube que viene sobre mí de oscuridad, de desesperación. Y anoche fue uno de esos momentos. Sometimes when I get a really bad headache and I can't sleep and I'm feeling nauseous and all these horrible things, it's not just the physical pain, but I feel an emotional, a spiritual darkness kind of come over me and this feeling of hopelessness. And that last night was one of those times. Things are bad. They're going to get worse. You can't stop them. And on and on. Las cosas están mal y se van a empeorar y no hay nada que puedas hacer. Y así. También Samuel se levantó en la noche llorando porque también le dolía la cabeza. Como yo. Quería ser como su papá, no sé. Pero sí, le dolía la cabeza y amaneció sintiéndose un poco mal. Lo que es más, ayer recibimos la noticia de que el hermano mayor de uno de los mejores amigos de Sammy, que ha estado jugando con él en estos últimos días algunas veces, este hermano fue diagnosticado con el virus. And then yesterday, last night, I heard the news that the brother of one of Sammy's best friends, who he's played with a little bit during these last weeks, came out positive for the virus. So the thoughts are coming to me. You're all getting the virus. Todos están enfermando con el virus. Entonces, como a las dos y media de la mañana no podía dormir y me metí los audífonos y subí el volumen y empecé a escuchar esta música de celebración. Y escuché canto tras canto tras canto, cantada alegres a Dios, habitantes de toda la tierra y la tierra se llenará del reino de Dios. You know, all different songs came out, new songs, old song, and one of my favorites came on. Hail, hail, Lion of Judah. How powerful you are. Y empecé a sentir que se levantaba la oscuridad y el gozo de Dios, el gozo de la presencia de Dios me empezó a llenar, como Dios ha hecho muchas, muchas veces en mi vida. The darkness began to lift and God began to fill me with his presence. His presence is always there, but I was experiencing and seeing his presence. And I joined the heavenly celebration that's always going on. And it was wonderful. He's done that many, many, many times in my life. Muchas veces he hecho esto. A veces me levanto y hasta sí me pongo a danzar, me pongo a brincar, escuchando esta música. No grito porque luego la gente en la casa o si estoy viajando no quiero despertar. A la gente. You know, sometimes if I'm traveling or even sometimes if I'm home, I'll do this and I'll get up in the middle of the night and something's stressing me out, something's bothering me and I'll just put on this joyful music and I'll dance and I'll jump. I probably won't shout because I don't want to wake up my wife or my son or if I'm traveling and I don't want to wake up my host. But it's so liberating. Es, te libera. Dios nos hizo para esto. God made us for this joy. Hebreos 12, 22 dice. Hebrews 12, 22 says. But you have come to Mount Zion, the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly. No dice que lo vamos a experimentar algún día. Dice que han llegado a esa ciudad ya en sus vidas. Sí, habrá una experiencia plena en aquel día. Pero desde este momento podemos acercarnos al trono de Dios y a ese gozo continuo que está en la presencia de Dios y fortalecernos. It doesn't say that one day we will come to that. It says that we now have come to that city. Yes, there will be a full experience of that new Jerusalem and the new creation one day. But it says we have now come to that. We can now come to God's throne in that joyful assembly. As we walk with Jesus, we come to his throne. Regardless of what's happening here, and we can experience the constant joy that is going on in God's presence. Al acercarnos con Jesús, al caminar con Jesús, podemos experimentar su presencia, su gozo, ese gozo de ese coro celestial, ahora, al acercarnos al trono de Dios. No digo que debemos de meter nuestra cabeza en la arena y ignorar los problemas que tenemos. No digo que hay momentos de mucha tristeza y lágrimas. Claro, I'm not saying that there aren't times of crying, and there aren't times to call out to God in anguish. Yes, of course. I'm not saying that we put our heads in the sand and ignore the problems around us. No, we need to confront our problems, deal with them, face reality. Pero lo que estoy diciendo es no olvidarnos y llenarnos de esa presencia de Dios que es real, es más real que este mundo. God's presence is more real, foundational. It's the source of our life, even though we can't see it. Porque no lo vemos, a veces pensamos o sentimos que no es real, pero es más real que aún que este mundo. It's a more solid reality, even than the reality of this world, which the Bible says is passing away. Primero de Pedro 1 dice, Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación. Let me read a passage from 1 Peter, starting at verse 6. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer griefs with all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of far greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him. Even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Pedro no dice que debían experimentar eso. Él estaba seguro que como creyentes en Jesús, llenos del Espíritu Santo, estaban experimentando esto. They weren't, Peter didn't say that they should experience this. He was confident that they were experiencing it because they're believers in Jesus. They had the Holy Spirit and they were walking with him. They weren't giddy all the time, but they were focused on God. And they were focused on his blessings and on the hope that he was giving them. And so God was filling them with joy in the middle of their trials. So I invite you today to leap and shout and sing for joy in God's presence. No, esta gente no estaba olvidándose de sus problemas, simplemente estaban enfocándose en Dios, en sus bendiciones y entraban en la presencia de Dios y en su gozo. Así que te invito hoy a gritar, a saltar, a cantar con gozo el día de hoy, a pesar de lo que esté pasando en tu vida. Enfócate en Él y experimenta el gozo que Dios tiene para ti. Experience the joy that God had for you. Quiero terminar nuestro tiempo con una oración y una bendición del libro de Romanos 15.13. Que el Dios de la esperanza los llene de gozo y paz a ustedes que creen en Él, para que rebocen de esperanza en el poder del Espíritu Santo. Father, we thank you for your love. Thank you that you're with us. Be with each one in what they're experiencing this day. Fill them with that joy in your presence and give them what they need for this day. We thank you that you promised to be with us. Gracias, Señor. Pido por cada uno que está escuchando que tú sabes su situación, que tú lo levantes, les des sabiduría, les ayudes a enfrentar las situaciones que tienen, sean fáciles o difíciles, y que tú los llenes con tu gozo y con tu esperanza y tu paz en este mismo día en tu presencia. Te damos gracias, Dios. En tu nombre, Jesús, pedimos. Amén. May God bless you and fill you with joy today. Que Dios te bendiga y te llene de gozo el día de hoy.